Papá, ¿y eso qué es? Ah, ese es un iglú abandonado, hijo ¿Entremos? Sí, vamos Sí, está abandonado y viejo ¿Ves? Es un iglú abandonado Papá, ¿y esa mujer que tenés atrás qué es? Ah, que hay algo detrás mío Pero si ahí no hay nada, Junior Bien, ahí estaba detrás tuya Vaya, Junior, según cuenta la historia Aquí falleció una mujer joven de cabello largo La cual quedó viuda porque su esposo la dejó por irse a la guerra y ahí falleció ¿Cómo esa mujer que tenés atrás tuya en la ventana? ¿Atrás de dónde? Bien, ahí estaba, ya se quitó ¿Por qué estás viendo cosas donde no las hay? Yo no entiendo cómo mi papá no la logra ver si ahí está ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No, se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo, eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla, eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina, eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no, gente! Comenten en este video ¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho de que te acate a ti la banana No quiere decir que a nosotros también ¡Renunciamos! ¡Renunciaron! Amigo, vengo que me arregle la moto ¡Tráigala, la vamos a arreglar! ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces ¡Y el escape! ¡Ey! ¿Y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¡Y las llantas! Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? ¡No le sirve el closet! ¡Y para eso la desarmaste toda! ¡Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra! ¡¿Cómo?! ¡Cuando cocina la esposa del albañil! ¡Mamá, no has visto el cerrucho! ¡Y la sierra! ¡Y el martillo y el cincel! ¡Y el stilson! ¡Mi mamá está loca! ¡Ay, me caí! ¡Ay, voy a llamar a la policía! Aló, 911, ¿cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? ¿No le creo? Bien, señor policía, aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hayan miles de muertos Sí, hay miles, miles de muertos acá Bueno, entonces denme su ubicación para llegar ahorita Ah, estoy aquí enfrente del cementerio Y apúrele oficial, que tengo demasiado miedo ¡A comer! ¿Qué le pasa a la ley? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Ya me voy, abuela Espérame, nieto Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno ¡Gracias, abuela! Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco tu esposa ¡Gracias, abuela! Y también te compré esta maca Para que descanses ¡Ay, abuela! No se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas ¡Gracias, abuela! Y también llévate esta mielita Que la fui a traer en la madrugada ¡Gracias, abuela! Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llega a quedar La voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente tu esposa ¡Gracias, abuela! Mira, también te compré esta pizza Para que cenen ¡Muchas gracias, abuela! ¡Lamo mucho! ¡De nada, nieto! ¡El dolor es mental! ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate Y la paleta más picante del mundo, Larín? ¡No, hombre! ¡Guardá eso! ¡Que eso es muy picante! ¡Ay! ¡La princesa tiene miedo! ¡Te voy a demostrar que no soy una princesa! ¡Trae ese chocolate para acá! ¡Ah! ¡Es más! ¡Trae el otro chocolate para acá! ¡Ah! ¡El dolor es mental! ¡Trae esa paleta para acá! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡El dolor! ¡El dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me toca a mí! ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas Para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas Para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos Una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa Y no voy a ganar nada ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene llana nariz ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero Para comprar este iPhone 14? Hija, el día de ahora Te voy a enseñar el poder De la chancla de hierro Imaginémonos que este es Larín Te toca, hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca, te toca, hija Mi mamá está loca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver ¡Desgraciado! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias, mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Niños, en la clase de ahora tienen que decirme ¿Qué letra le falta a cada palabra? Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Larín, vamos a bañarnos al río Si, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues Ay, que rica está el agua Si, está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Si, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma Junior, no se murió Hijo, tómese la pastilla para los parásitos No quiero Es que aquí no mandas voz Esto es por tu bien Tomate la pastilla para los parásitos No mamá A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos Apurate que si no esos animales te van a comer las tripas No puedo mamá Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta Apurate, te estoy diciendo Si, si, ahorita mamá, ahorita no me pegues Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta Ay, este Larín, ¿cómo lo piensa para tomarse una simple pastilla? Ah, ya sé, la voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar Tres o pastillas para acá Te has tardado una hora pensando en si tomarte o no tomarte esta simple pastilla El día de mañana no vayas a venir a decir aquí que tu mamá no te cuidó No te dio nada para los parásitos O no hizo nada por tu bien Bueno, voy a ver qué está haciendo mi familia Mamá, ¿y ella quién es? Junior, ella es tu hermanita, la que no conocías Junior, al fin te conozco Oh, es cierto, ella es la hermanita de Junior ¿Quién fue? ¡Fue ella! Es que se parecen mucho, por eso no sé quién es quién Se salvaron por esta vez ¿Y ese milagro que no los castigó a los dos? ¿Y a todo esto, Larín? Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca lista en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada Junior, comete las verduras No, pero ¿Tú? ¿Tú dulces? Sí mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero y quiero una hamburguesa Ay, sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste, digo? Ay, sí, sí, sí Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua Veanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Buenas me da cinco tickets Aquí está el niño Ey ey usted ya está muy grande y tiene pelos en las nalgas para estarse subiendo en esta de los caballitos Eso no importa yo me hago chiquito Subame la gusanita Ey suscríbanse Ahora me voy a subir a esta Ey niño usted está muy pequeño para subirse a la chicago No importa yo me hago grande Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos Soy malo Que bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior deja de estar haciendo eso Que onda vamos a ahorrar a Plotanos Que onda carnal Que onda Que onda Ya te extrañaba Si yo también ya te extrañaba carnal Donde andabas No hombre andaba en Las Vegas carnal Ah con ganas Entonces eso de robar plátanos y deja verdad No hombre si carnal Machín carnal Ah con ganas Ah si Ey tienes plátanos Ah si si ahí están Ah si mon No hombre carnal Yo andaba en Las Vegas carnal Y que de repente No hombre andaba allá robando plátanos carnal Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba carnal Que Sin camisa y todo Oh pues con ganas Me quedaba chido Un chorro de morritas Oh pues con ganas Bueno Adiós Eh eh los plátanos Rayos El famoso zorro de plátanos anda suelto A quién me parezco ¿Qué? ¿Qué? No sé Ah bro A una lagartija mutante Eh bro ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? Bro Si soy el mismísimo ¿Qué? ¿Qué? Ah ya me enojé ¿Qué? El miedo gordo Buenas tardes Buenas tardes jefe ¿Qué onda bro? ¿A qué andamos cargando? ¿Estás trabajando? ¿Ya sabes? ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo carnal? ¿Qué tal de Simón? Eh a poco así ya trabaja aquí No hombre quien sale lo conozco güey tan loco ese vato Eh carnalito no seas gacho carnalito dame cale carnal Mira ahí carnal Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener carnal No Dame cale ¿Sí? Simón carnal No ya dijo carnalito No ya dijo ya se hizo el guiso carnalito Eh 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 Claro que no te puedes consumir la mercancía güey ¿Qué rollo? ¿Por qué no carnalito? Si ya trabajo aquí Pero no manches carnal Si vas a trabajar no consumir Ah ¿Entonces unas papitas? No No güey ¿Sabes qué? Mejor rumbole No rumbole No 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 güey No 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 mames güey No mames Bro Voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé bro Así que Bro pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé bro pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro pero si sabes como vienen los bebés Pues si bro como todos Del cascarón carnal ¿Qué? Bro pero si fuiste a la escuela Pues ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay no me murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? Ah bro Esto es un baúl del tesoro carnal Y lo que contiene adentro Es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Si 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 bro si Suéltate con un 50 ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón Si si bro está bien ten A ver a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mule vato loco! Bro porque ya no has oído más vidas como antes Ah ¿Qué onda bro? No lo que pasa es que ando deprimido bro ¿Qué? Ah ¿Qué pasó bro? No lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba bro Ah pero pues si te dijo eso bro era porque nunca te amó bro y aparte pues esa chica no era para ti Pues si bro pero el problema es que yo si la amaba Que mal bro lo siento ¿Qué? Bro pero tú no tienes novia Ah si es cierto carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? ¡Mule vato loco! ¡De Free Fire! ¿Qué están haciendo? Jugando mami ¿Cómo estamos doña? Mmmmm ¿Y el cuarto? Lo arreglamos Y los platos Lo fregamos Y la carne La sacamos Y el baño Lo lavamos Y la ropa La doblamos Oh 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 Y ese río que está ahí ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mamé! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos me secan el río antes que se haga de noche Vamos mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa Deja de exprimir la toalla en el río Ay coño madre mía Ay Dios mío muchachos se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa Mira los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No mami no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro Mami no 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 lo que tú crees que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la compra ¡Guau! Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi whatsapp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes mami El dinero se queda en la casa Mmm ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Me acercando Me pediste Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí ¿Qué tú estás usando de mí? ¡Saltataná! Buenas tardes Bienvenidos Señor no Por ahí no señor Dios mío Seguridad Seguridad Mande a alguien rápido Pero ya Una pregunta muchachita Por aquí pasó un manganzón Con cara de barro Señora se fue por ahí Por ahí se fue Señora Por ahí no se puede entrar Señora Señora Aquí no puede estar No puede entrar en el salón Por favor Usted no estoy Usted cambia vida Mira mi mamá Está por ahí Cámbiame la vida y ayude No hay problema con eso Ajá Señora no No puede estar aquí Está por el plano con el salimiento Por favor Continúa Disculpe Me salvé de eso Entonces Quiere decir Que yo soy el coyote Y tú eres el corre camino No mami Es que triunfai Por el motivo de Black Friday Está dando dos mil dólares De descuento Yo sé Yo también la aproveché Ahora ven acá Muchachos Mami ¿Qué tú quieres papotico? No puedo dormir mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami Es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico Tú estás grande Para eso ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy Un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches Mami Y ahora papotico ¿Qué pasó? Léeme un cuento Para yo poder dormirme Claro que sí Mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Sopita Y pollo Mi líder Míreme Escúseme Mi líder Míreme Pero la sopa Está un poco espesa ¿Usted cree Que me la puede aliviar un poco? No Tranquilo Mi líder Que eso con un poquito de agua Se arregla Espérese Que le falta un poquito más En el punto Mi líder Qué bueno Que le haya gustado Míreme La sopa La sopa Está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda Enfriar un poco? No, no, no Tranquilo Yo le resuelvo ese problema Ahora mismo Wow Pero míreme Escúseme La carne se me puso Un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema Señores Ese problema Se lo resolvemos Ahora mismo Wow No se le vaya a olvidar Los palillos Para los dientes Y la menta Para aliento Wow El mejor restaurante Hay que venir Para este restaurante La semilla Mesero Mi carne está viva Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga Salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando A las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemici Viene entre días Pero eso ha empezado ¿Qué pasó? Tu vecina Señora ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué haces que yo te diga? Papotico Míralo ahí Ay Pero mira Qué grande está Pipotico Mira Usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven Cualquier cosa rara Por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo No soy mujer de eso Espérense Espérense ¿Y el amigo mío Que andaba conmigo? Hombre Gracias vecina Vamos Vamos El jardinero Que contraté ¿Dónde está? Don Matías ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay para flaco Relajate Que se me hincharon los pies Don Matías ¿Qué estás haciendo? Me está meando el patio Pero dijiste que te reguen las plantas Don Matías Por favor Me recoge todas las flores Obvio Cómo no Patrón Ya lo hago Don Matías ¿Qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las floreletas Bueno Don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale patrón Ah Y me haces un café Ah Bueno Dale Con tos de azúcar Dale Dale Hinchale los huevos Ay Como que este café Tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo Para enterrarlo? Bueno ¿Empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio Mati Bueno Pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro Que con esto sacó culo? Bueno Ahora vamos a hacer Domino Ay boludo Dame a Mati Mati Ya terminamos Boludo Pero si empezamos Hace cinco minutos ¿Cómo que empezamos Hace cinco minutos? Pongo un poco de música Para poner el mood Así Pero ¿Esa no es tu canción? Bueno Hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor Voy a ir a comprar Unas casas Al Oxxo Ay Mira Para Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda Que llevo a todas las Acá escribo las cosas Que me chupan Un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay Mati Ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió Mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¿Pero por qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati Pero eso son 50 libras Es un montón Ah Pero yo levanto más Querido ¡Ah! ¡Ay, mi espalda! Tío, boludo Pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nah! Boludo Boludo, no se para Boludo, no se para Ay, boludo Es súper pesado esto Pero no le pusiste peso Hay que ponerle peso Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito ¿Me sacas una foto Con el gol del agua? Dale, vení, pelotudo Cruzá Que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Toma Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los orejes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene ¿Para Matías? Sí Ya voy Para, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá El cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos 300 pesos Chorro del orto Agarra, quedaste en la propia Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entré Vení, vení Cuidado con el piso Que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parado ahí Está pisando un sobreto A ver, y vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá todo el pasto Hermoso Y Mati, ¿eso qué es? Este es el cuarto de huéspedes Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Casa aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chicho poroto Siento que el arroz está bueno Pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me habéis Mati A mí no me habéis Se arraja de acá Hola, pa ¿Cómo andas? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares Para comprarme Un nuevo celular? ¿Qué hacés, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir A la tortuga O te podés subir Al caballito Si te subís A la tortuga Vas despacito Despacito Si te subís Al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera De los dos casos Te podés ir bien A cagar Chao, querido Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Qué calor? Ay, boludo Me muero Ay, me muero, me muero Me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ah, desayunaste, payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Ay No, te juro que la verdad Que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día En Zumba Que no sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó A Vicky el otro día? Juro, raché la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta Este lugar, la verdad Para vivir acá Cruzá, cruzá, cruzá Cruzá, cruzá Puente la mujer Mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Limpé a vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, 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 ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tuve que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá, come la manzana Y dejáte de... Bueno, amigo, te recaliento La comida de ayer Amigo, ¿tú pusiste el tenedor En el microondas? Sí, ¿qué pasó? Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con cinco centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Querés un vino? ¿Hola? Acá era para el primero ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están yotando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo ¿Me falta un cuadro? Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme que estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para Invítame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias Boludo, ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindas Ay, mira Tienes una en el brazo Ay, estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste qué bonito ha salido? Vos que te cagaste, eh ¿Comiste garbanzos o qué? Uy Mira, ¿te gusta? Sí, es un sal ¿Está lindo o no? Ay, mira Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plantón, le voy esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juega más No, eso no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Quizás te basura Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, eh Porque tiene una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese es el artista favorito de mi abuela Los de la primera fila Comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup, porfa No, yo tengo la salsa barbacoa Ah, el ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan cuando puedas Cuando entra una abeja en clase Profe, ha inflado una abeja en clase ¿Eh? Ahí va, es enorme Nos va a picar Nos va a picar Es verdad Eh, ¿queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo y tiene sentimientos igual que nosotros Cállate, Paula Cállate, Paula, que la tengo aquí Se me ha escapado Tranquilos Le damos así un poquito con el flus-flus Y enseguida se va Que dejéis en paz al abejorro Por favor, vale ya Es solo una abejita de nada ¿Dónde está la abejita? Eh, profe La tienes en el pelo ¿En el pelo? Niños de antes En el recreo Conza, conza Me ha tocado a Messi En los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora En el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco Esta es la cachimbita de última generación De última generación Ostras, hermano ¿Nos la intercambiamos un poquito o qué? Vale, hermano Pero no me la chuperreten mucho Que es nueva Va, va Tú ni te rayes Madre Qué pedazo cachimbote, hermano Joder, toda la humanidad que suelta, hermano Los de la primera fila Copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? Eh, no Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, eh ¡1760! Vale, gracias Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dásela a Paula, porfa Vale, vale Gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te chives, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, eh No, Paula, me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto No, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que ya no he hecho nada Joder, pero es que ya no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Perdonad Dale ahí, Javi Callaos Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier Los dos Fuera de clase Fuera No Los de la última fila Hablando en clase Tú, Santi ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces? Tú Es que estoy haciendo these dogs Espera, espera Que te animo un poco Paulita, Paulita ¿Qué tonto eres, Javi? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, muere, vato loco Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza Dame, no, carnal No, tú estás loco Nada, no, carnal No, por nada del mundo hago eso, carnal En serio Ni por un millón Dame, no, por nada Tengo un cinco Ah, sobre, sobre Déjame, déjame, brote Dame, simone Corto, carnal Dame, corto Mira, mira, mira Dame, mira No, bro, rifado, bro Rifado No Ten, bro Ahí están los cinco Nada maloso para echar un tren, bro Pero, pues Son un cinco Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Dale, pura calidad que me ando manejando, compi No, no, carnal Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro, en serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? ¿Qué? Me, murió a tu loco Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente Hola, hija Hola, buenas Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, me das una bolsa ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, cari? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Ay, bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, cari, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja 4 Cuando el profesor hizo la nota del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? Oye, Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel Del Olmo Aquí Otro 3 Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira, el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un 4 con 5 Madre mía, Paula Sí, Carlitos, no te harías tanto porque tú tienes un 0 Chicos, después de un año sin verse Hey, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Venga, hasta luego Chao Chicas, después de un día sin verse Carolina ¿Nerea? Tío, ¿qué tal? No me lo creo Tío, ¿cómo estás? Tiempo sin verte Vamos a ver la vuelta Madre mía, tío He conocido a un buen aza que vas a flipar, atención, el Instagram Es buenísimo Cuando celebras tu cumpleaños con tus amigos del colegio Vamos, chicos, ¿coéis la fiesta de mi cumple? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Vaya pedazo de fiesta, como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar, me ha obligado mi madre Oye, Bego, ¿pero en tu fiesta no hay tarta o qué? Es verdad ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Qué bueno, Santi! ¡Jolín! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? No, no se puede pasar a mi castigo, no se puede pasar a mi castigo, no se puede pasar a mi castigo. Gracias.